¡Vamos! Entendé que son rimas improvisadas Porque lo hacemos tranqui, son parrafadas Son programadas, que de mi hermano sí Largo el esquí La febre del rap, ni una farmacia Puede curar con un antifebril Porque yo no soy un retín Solamente acá se va su fin ¡Eso es rap! ¡Vamos! 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 Chabón, yo lo tengo cerrada que se puede razar sin un fin Corga al fin y al cabo, hoy te sentís mal No vino prócer a cuidarte, oh no, fin Vos no tenés con mis intercesos por dormir ¡Aplaudo! ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, tres, dos, uno, tiempo! Uno siempre la clavo a los tiempos Tengo el estilo, también todo el incremento Entonces tiro frita que sigo la instrumental A ver una pastilla astilla para mejorar la fluidez verbal Porque nunca pudiste cantar una Tiro frita que van a salir mucho más que oportuna Entonces tiro frita que siempre descoloco Pastilla para la pipa, después queda comiéndose los mocos Porque está re loco, siempre la enfoco Me parece que vos estás re duro Tiro frita y vos sabés que siempre la estructuro Y de estos pripes me parece tan más duro que el cianuro Entonces tiro rima que más que sincera Te va la palma y hace su recta y bate cualquiera Entonces eres propedéutico Me parece putito, vos sos el farmacéutico ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien en la coche de su madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey loco, presten atención muchachos! ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me parece tú nunca lo reaccionas No puedes captar una Tienes gofistas que van a salir rimas más que oportunas Entonces rapeo y siempre te complico La cosa y el Santo Tocini vos siempre fuiste mi pollito ¡No! ¡No la captaste! ¿Me quebraste cierto? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ahí se me que todos sin la terminación! ¡Tiempo! ¡Ya, ya, 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 ya! Ustedes dos saben chuperme la gola Vos vas a la farmacia a comprar Hawaiian Tropic Pa' broncearte en la cola ¡Ey! Vos sabés que esto es hip hop Y yo voy a la farmacia pa' comprarle a tu viejo un multi-o ¿Entendés? Yo no soy multi-función Vamos a hacerlo tranquilo, tengo la reacción Porque lo hacemos y en esto incrementa Un gatito a la parrilla Yo y él sabemos que esa cote no cuenta ¡Ey! Porque lo dijiste ahí abajo Entendés que yo con vos dime rebajo A vos te saco Vos sos blanco Y sabés que los dos juntos no me cuestan ni trabajo Vos sos de área 51 Pero al área guachín no te vas Porque guachín sabés que son rimas contrarias Yo soy tan peligroso como tirar un tiro libre al borde de área Aplausos 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 Dale, que ya tienen la final Esperá, esperá, yo le digo cuando Esperá que el chico beatboxa Y dale 3, 2, 1 ¡Vamos! Vos te vas pa'l sur Yo soy la network school Ustedes son dos farmacias Yo la droguería del chul Entendés que se va por la ruta Vos sos puta Pero no tenés tu mensaje No te comes el cucu Si no te animás a ir Vos nunca te comes ese viaje Ey, perro, mira como Danina ¿Qué crees mi hermano? Si le chino a vos te empina No podés Porque son rimas Danina Es como el cucu Te hago alucinar con mis líneas Yo tengo rap Conozco el chilo En mortalidades No me pensiono por nada Ya conozco realidades Distintas las que veo todos los días Yo conozco realidades Que produjo con 32 melodías Vos me decís Cono que me decís Quien diría Que en esta ronda pasaría Solo si te dejo Porque la ronda no varía De lo que diría No de lo que la gente Escucha Y es un festejo Vale solamente el contenido Lo que vos no has tenido Por haber que me entrometo en un bigot Yo tengo todo Lo que no han tenido Yo si soy ser De ser un rapero Y seguir el bigot El bigot No podés seguir fluyéndola así No se trapa Porque no podés fluir Siempre en el beat Este dice que lo activa Y lo detona Que rapea en toda la zona Pero le tiembla la mano Con un ¡Qué emoción! ¡Cantil! Patrón, actriz Quirofista Me parece que usted No solo en ti Entonces rapeo Y yo siempre te complico Energía le quiero frutar En tu cabeza En un corto circuito Porque no sabrías De cantar una Tiro freestyle Y vos sabés Que van a ser mucho más Que oportuna Porque yo rapeo Con todo el intelecto Me habrá de Le preguntado Cierto Vuelto Yo te lo inyecto Entonces Tiro freestyle Con trincante Que si es un barrio bajo Yo no encajo No soy más picante Entonces puede ser Que siempre es oportuno Porque si es picante Eso viene de cada uno Entonces tiro freestyle Si me llevo el trofeo Yo soy picante hermano Pero yo nunca me la creo Entonces tiro freestyle Y siempre la encesto Yo soy picante Con trincante Ustedes dos en esta ronda Se los mezclo Y siempre los compadezco Y estos patrón Me van a la clave Y te pago la reclusión A ver Buenas 3, 2, 1 ¿Cómo la cosa más? Sale Sale por lleno ¿Vale? Vale Un plato Gracias